Muy buenos días a todos. Estamos con estado 51. Imagino y espero que seguirá conectando la gente progresivamente. Porque es una de las jornadas donde más personal ha inscrito. En total tenemos 154 inscripciones. La verdad es algo que nos anima a seguir con estas sesiones clínicas. Y quería comentaros que esto es una sesión clínica más de 061 en red. Encuentros para el debate. Y concretamente hoy vamos a hablar sobre ecografía pulmonar en emergencias. La sesión clínica la va a abrir María José Luque. Una vez que yo intervenga. María José Luque que además ha hecho un esfuerzo porque hoy está en Antequera. La primera reunión donde se va a retomar el nuevo registro ARIAM. Y se ha conectado desde allí. La sesión la va a moderar Manuel Ángel de la CAL. Que como sabéis es el coordinador general de procesos asistenciales. Y en ella van a participar cuatro compañeros. Antonio Muñoz, José Luis Saldaña, Virginia Mestanza y Adriana Gil. A los que les doy las gracias por estar aquí con nosotros. Y a los que a continuación presentará Manolo de la CAL. Comentaros que para nosotros es muy importante el uso de la ecografía clínica en emergencias. Y lógicamente el desarrollo de la ecografía clínica en nuestro servicio va de la mano del proyecto EPCOEN. Del proyecto EPCOEN que como sabéis lidera María José Luque que es nuestra subdirectora asistencial. Nosotros le damos muchísima importancia como todos sabéis a la formación. Y creo que somos el único servicio de al menos del país en el que estamos. Donde se ha formado a toda la plantilla de médicos. O sea a 260 médicos en ecografía clínica de emergencias. Y eso es algo pues que llevamos muy a gala. Y que realmente como servicio creo que nos pone muy en valor. Hemos dotado como sabéis nuestras UBIS móviles con 30 ecógrafos. Todas las UBIS móviles tienen ecógrafos. Y además nuestros helicópteros de emergencia. Cinco ecógrafos más. Es muy importante también la próxima integración que se va a hacer. De la visualización de la ecografía. Realizada sobre el paciente en nuestra HCDM. En la versión 3. Es algo que en breve se va a poder acometer. Y quiero comentaros también que para el año 2023. Que ya tenemos la formación planificada. Porque aquí hay que hacerlo todo con mucha antelación si se quiere hacer bien. Tenemos dos cursos de eco. Un curso de ecografía pulmonar. Y otro curso de ecografía abdominal. Como formación planificable. Porque lógicamente seguimos apostando por la eco. Como es lógico. Bueno, comentar que nuestros equipos ya se están soltando con el uso de la ecografía. Y se están haciendo diagnósticos muy importantes y cruciales para el pronóstico del paciente. Se han diagnosticado tromomolismos pulmonares, aneurismas, aórticos disecados, neumotoras, neumonía. Y es algo que realmente nos anima a seguir. Ahora ya os comentarán los compañeros. Y bueno, ya voy a ir terminando. Porque quienes tienen que hablar son ellos. Pero sí que quería comentar que hemos hecho ya 12 sesiones clínicas. Sabéis que estamos haciendo sesiones clínicas mensuales. En el 10 de noviembre vamos a tener una sesión clínica de salud mental. Que os animo también a que participéis. El 1 de diciembre una sesión clínica sobre manejo de diabetes en emergencias. En enero tenemos previsto una sesión clínica sobre aspectos legales en emergencias. Y en febrero una sesión clínica sobre seguridad del paciente. Quiero destacar el trabajo que se hace desde los grupos de proceso en estas sesiones clínicas. Que lógicamente están organizadas por ello. La labor de Manolo de la Cal y de Miguel Márquez. A la hora de coordinar y de potenciar los grupos de proceso. Y no quería terminar sin recordaros que el día 22 de noviembre vamos a celebrar nuestro 30 aniversario. El 30 aniversario del servicio. Se va a hacer en la Diputación de Málaga. Ya os enviaremos información. Porque lógicamente este evento estará abierto a que puedan asistir los profesionales. El 22 de noviembre, no lo olvidéis. Y el 25 y 26 de noviembre, tres días después, que veremos a ver cómo llegamos. Tenemos el quinto congreso del Consejo Español de RCP. Que va a ser también en Málaga, en el Palacio de Congresos. Del cual ya tenéis información para poder enviar comunicaciones. Y el programa ya está también publicado para que lo podáis ver. Y termino diciéndoos que el 1 de diciembre tenemos una jornada de humanización en Sevilla. Ya os mandaremos el programa y ya os informaremos. Una jornada de humanización organizada por nuestro servicio. Por el grupo de humanización de nuestro servicio. Y esa jornada se va a dar en streaming para que todos los que os apetezca podáis seguirla. Así que nada, nada más que comentaros. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ya vamos por 65. Y muchísimas gracias a María José, a Manolo y a los ponentes. María José, sí. Vale, ok. Buenos días. Estoy en el coche esperando entrar en una reunión. Pero he querido conectarme para explicaros un poco el objetivo que tenemos con la sesión. Y es que veréis la ecografía pulmonar. Alguien me preguntó hace poco que le parecía exagerado o que era demasiado hacérselo a todas las disleas. Bueno, os quería decir que ha salido el consenso del uso de la ecografía clínica en urgencias y emergencias. En este último mes de septiembre del 2022 en la revista Emergencias. En el que hay una recomendación explícita para realizar valoración ecográfica cardiopulmonar a todas las disleas. Porque la experiencia nos dice que la exploración física queda incompleta y tiene mucha menor precisión diagnóstica que la eco que alcanza en pulmón. Son precisiones diagnósticas similares a la TAC. Estamos hablando de la sensibilidad especificada por alrededor del 90% en muchos de los cuadros clínicos. Entonces es un lujo hacerle en el lugar al paciente una exploración que puede darte el diagnóstico fiable. Entonces vais a ver varios de los casos que van a exponer. Son todos nuestros, menos los de Adriana obviamente. Pero la exploración física nos decía una cosa y la eco cambia totalmente el manejo del paciente. Entonces me gustaría poner el objetivo de que este primer año sabemos lo difícil que es aprender eco en nuestras condiciones. Porque trabajamos solos. Quiero decir que no es oro todo lo que reluce, es bastante complejo. Pero empezar por la eco pulmonar durante este año, porque tiene una curva de aprendizaje bastante corta, es fácil relativamente de manejar. Podemos consultar los casos y poco a poco, empezando solo por un trozo de eco, porque la eco clínica es enorme, pero la mayor casuística que tenemos de donde la podemos utilizar es la dignea. O sea que empecemos por la eco pulmonar y eso nos hará ir avanzando poco a poco. Y yo lo que sí quería era públicamente hacer un agradecimiento a una de las personas y a varias más que son responsables de que estemos aquí, de que hayamos podido introducir la eco y de que seamos el único servicio con la eco en historia clínica digital de toda España. Que es Carmen Gutiérrez, que se ha ocupado de logística, curso, organización, registro. Así como Carmen Martínez, buen día, y Adriana Gil, que son de fuera, pero nos han ayudado como si fueran personal nuestro. Y además a todo el que ha acudido al grupo de eco y están activamente participando en él. Vale, muchas gracias a todos. Te doy paso, Manolo, y a los ponentes. Pues bien, muchas gracias a Fernando y María José por vuestra introducción. Creo que es una sesión clínica magnífica. Y nada, vamos a aprovecharla a todos para aprender bastante y sensibilizarnos en el uso de la ecografía. Mira, antes de empezar, quería avisar a los que estamos aquí conectados que para las preguntas y dudas que queráis que os resuelvan los ponentes, las formuléis en el apartado que tenéis abajo, en la pantalla, donde pone preguntas y respuestas. Y por favor, no uséis el chat para las preguntas, ¿vale? Porque si no es un libro. Por favor, preguntas y respuestas. Al final de la sesión clínica se responderán, no al final de cada intervención, sino al final todas. ¿De acuerdo? Y por último, pues nada, dar paso a los ponentes. Son cuatro ponencias. La primera ponencia es de Antonio Muñoz Hernández, que es compañero nuestro del 361 del Servicio Provincial de Málaga. Es médico de emergencia que la mayoría conocemos. Y se titula Escaneo pulmonar e imagen sin alteraciones. Os rogaría a los ponentes, por favor, 20 minutos, máximo 25. Yo os voy avisando cuando queden cinco minutos de los 20. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Antonio, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con la exposición. Espero que la veáis todos. Si no es así, pues... Se oye y se ve, Antonio. Puedes continuar. Yo te aviso cualquier cosita. Gracias. Bueno, como Manuel ha presentado, yo soy compañero médico del Servicio Provincial de Málaga, con base en San Pedro, Marbella. Me ha tocado la parte más fácil, que es el escaneo pulmonar normal, podemos decir. Pero no menos importante, porque yo creo que esta es la base para entender la patología. Tenemos que tener esta base muy bien entendida y aprendida para poder entender el resto. Bueno, pues vamos a empezar en la primera diapositiva que quiero pararme, aunque parece que ya a estas alturas es algo hacerse esta pregunta, pero ya que hay una nueva directriz del consenso internacional sobre el uso de la ecografía pulmonar, y además que son de agosto de este año, pues en las conclusiones 12 y 13, pues porque todavía generan alguna duda, estos de neumólogos, estos de radiólogos, nosotros que hacemos haciendo ecografía pulmonar, pues como digo, en las conclusiones 12 y 13, pues dice que la ecopulmonar la puede hacer cualquier médico general o de familia, y que es muy útil en medicina de emergencia prehospitalaria, con lo cual estamos totalmente capacitados para, según las últimas directrices de consenso internacional, que podemos usar la ecografía pulmonar, o sea que tenemos una base que nos respalda a nivel internacional, ¿vale? Igualmente, esta nueva directriz nos dice, bueno, ¿cuándo hacemos una ecografía pulmonar? Se la hacemos a todo el mundo, a todos los pacientes, también viene muy bien definido en estas conclusiones, y define o dice que la ecografía pulmonar es bastante útil, o se beneficia a los pacientes que tienen disnea, traumatismo torácico, que sufren de COVID o para el diagnóstico de COVID, cuando hay sospecha de neumonía y cualquier tipo de patología pleural, sean derrames o no motora, también es muy muy útil en la insuficiencia cardíaca, y como conclusión, ellos recomiendan que deberíamos de hacer ecografía pulmonar a todos los pacientes con disnea, con dolor torácico o con cualquier síntoma relacionado con el tora. Bueno, pues ya sabemos quién es, vamos a hacer ecografía pulmonar y cuándo o en qué paciente la vamos a hacer. Ahora nos tenemos que plantear dónde exploramos. Esto también es muy controvertido porque realmente no hay definidas unas áreas de exploración, aunque básicamente aquí en la foto que hemos puesto son seis por emitora, vamos, que tradicionalmente tenemos exploraciones en planos anteriores que pueden ser lo que es en anteriores y laterales y posteriores, depende de la situación en la que tengamos el paciente. Si tenemos un paciente que está tumbado, imaginaros un paciente con un trauma grave que no podemos sentar, pues lo exploraríamos en los planes anteriores y laterales, y si tenemos un paciente con mucha disnea que no podemos tumbar, pues lo exploraríamos sentado con los mismos planos anteriores, laterales y posteriores. Así que me gustaría reseñar que sobre todo en los planos posteriores y anteriores no es solo poner la sonda ahí, en el sitio, por ejemplo, donde está el 9, sino que movamos la sonda lateralmente buscando zonas de exploración por imágenes patológicas. Luego al final de la exposición daré algunos truquillos tips para que nos salgan imágenes en condiciones y encontrar aquellas cosas que nos interesan. Bueno, ¿qué dicen las recomendaciones estas que hemos nombrado antes? Pues la declaración 10 dice que hagamos una exploración en la mayor área posible del toras, siempre y cuando con las limitaciones que tengamos, la limitación clínica del paciente, tanto por su patología como por la accesibilidad. Ya imaginaros que estamos intentando hacer y hay un paciente dentro de un coche y no podemos explorarlo totalmente o el paciente no se deja o tal. Entonces viene, incluso esto viene recogido en las exploraciones, ¿vale? Pero no vienen unas áreas determinadas, no las define en cuáles tenemos que explorar, simplemente en el mayor área posible, ¿vale? Bueno, pues, vale, pues vamos a pasar a hacer nuestra exploración, ¿no? Y claro, fijaros qué afirmación que podría acabar mi exposición automáticamente aquí, que fuera la última diapositiva que ponemos, ¿no? Dice, bueno, el paréquima pulmonar normal no se ve en una ecografía. Vale, bueno, pues ya hemos terminado, ¿no? Podemos decir que el pulmón normal no lo vemos en una ecografía. Bueno, eso es relativamente, pero indirectamente vamos a analizar una serie de artefactos que nos pueden, incluso en una valoración que sea normal, sacar una serie de conclusiones que nos van a servir a la hora de describir el estado de nuestro paciente, ¿vale? ¿Y qué es lo que tenemos que ir buscando? Pues, básicamente, buscamos esta imagen. Tenemos que buscar una imagen de la cual partir que nosotros reconozcamos y que podamos describir una serie de elementos, ¿vale? Entonces, siempre usando, en nuestro caso, los ecógrafos que tenemos portátiles, pues ponemos el modo pulmón, ¿vale? Y poniendo el punto de la pantalla o el punto del traductor, siempre mirando la cabeza del paciente, pues intentaremos buscar esta imagen. Siempre tenéis que poner el traductor totalmente perpendicular a lo que es el espacio entre dos costillas. Si no lo hacéis totalmente perpendicular, no sacaréis las imágenes, sobre todo alguna desde el instalamiento pleural. Entonces, tendríamos aquí, para hacernos una idea, tendríamos aquí nuestro punto mirando hacia la cabeza del paciente y este lado de la imagen sería mirando hacia los pies del paciente, ¿vale? Estas zonas serían lo más proximal hacia la piel, pues serían, de hecho, estas imágenes que vemos, piel y tejido celular subcutáneo y cuanto más profundidad, pues veríamos en la base de la imagen, ¿vale? Vemos dos círculos que corresponden con las costillas, que serían las costillas que dejan, todo lo que sea ecogénicidad, densidad hueso, deja unas sombras posteriores, ¿vale? Y luego veríamos una línea hiperecogénica a unos 3 o 4 milímetros de los bordes superiores de las costillas o casi pegando al borde inferior, que corresponde con la línea pleural. A partir de ahí, de esta imagen, montamos el resto de cosas que hay que valorar. Tradicionalmente, siempre hemos ido a buscar la imagen del murciélago, que bueno, yo hay veces que no la veo, sobre todo se ve más fácil en una imagen que sea con una sonda Conves, que no es este el caso, que esta imagen no corresponde con ella, pero vamos, básicamente estaría por aquí la cabeza del murciélago. El cuerpo del murciélago correspondería con esta zona de aquí y esta la sombra de las alas, ¿vale? Con las costillas. A mí los chilenos que tienen mucho vicio en esto de la ecografía a pie de cama, pues lo comparan mejor con una cabeza de avestruz y la verdad es que se parece más. Yo por lo menos le veo más similitud. Lo que serían las costillas correspondería con los ojos de nuestra avestruz. La línea pleural coincidiría con lo que es el tipo de la avestruz y luego los artefactos, líneas en este caso, correspondería con el cuello de la avestruz, ¿vale? Bueno, hemos dicho antes, evidentemente, que no, que un pulmón normal no se ve en una ecografía, ¿vale? Y os he comentado que nos vamos a basar en una serie de artefactos que producen el ultrasonido al pasar por diferentes densidades y eso da una serie de imágenes que nos van a guiar para describir lo que es una imagen normal. Entonces, nosotros tenemos artefactos dinámicos, es decir, que veremos que se mueven con la respiración y otro tipo de artefactos que son estáticos, ¿vale? Pues vamos a pasar a ello. Mira, el primero que vamos a analizar es el deslizamiento pleural. Nos vamos a la línea pleural, os acordáis de la imagen que estábamos buscando antes, sonda con punto mirando hacia la cabeza del paciente, totalmente perpendicular entre dos costillas y buscamos la línea pleural. Y lo primero que tenemos que valorar es si esa línea pleural, esa hiperecogenicidad, vemos que tiene un movimiento o no. Vemos en esta imagen que tenemos a la derecha dinámica en el vídeo, veis este movimiento, este deslizamiento, que realmente es la imagen de las dos pleuras que están superpuestas, que sabéis que es un espacio habitual, es la pleura parietal y la pleura visceral. Con la respiración, ese movimiento es lo que buscamos. Ese es el primer signo de normalidad, que haya un deslizamiento pleural, ¿vale? Vamos viendo otras imágenes. Como os comentaba antes, este deslizamiento, bueno, la bibliografía sobre temas de ecografía le llaman sliding, que es el deslizamiento en inglés, ¿vale? Otros describen como un hormigueo, a mí me gusta más la palabra hormigueo, realmente se parecen unas hormiguitas que van andando como cuando la vemos por la pared, porque van en línea recta y en movimiento, ¿vale? Aquí vemos otras imágenes para que vayamos de diferente... Cuando ponemos el modo pulmón la vemos de este tamaño. Sabéis que lo podemos ampliar, podemos ampliar la imagen con nuestros ecógrafos para poderlo ver si aquí nos cuesta más trabajo ver el deslizamiento, aunque se ve, ¿eh? Pues podemos aumentar la imagen para verlo con mayor claridad. ¿Y el modo M? Bueno, yo os recomiendo que aprendáis a visualizar el deslizamiento pleural en modo B, que es el que normalmente usamos. ¿Por qué digo esto? Porque el modo M, si no lo vemos en el modo B, como no tengamos un corte totalmente perpendicular al plano, no nos va a salir la imagen esta que ahora voy a explicar. Con lo cual, si no lo tenemos claro en modo B, en el modo M, nos va a... más que aclararnos las cosas, yo creo que nos va a liar más, ¿vale? ¿Qué es el modo M? El modo M realmente cogemos una línea que la podemos mover donde nosotros queremos hacer el corte y lo que hacemos con esta línea simplemente es, en vez de hacer una ecografía que vemos todo lo que es el trazo, simplemente vemos el trazo en ese punto donde cortamos y va unido a una línea de tiempo, parecido a lo que entendemos por un electro, vamos. Entonces, al desplazar esta línea de punto, este corte, pues vemos una imagen, ¿vale? Que se va desplazando a lo largo del tiempo, como lo que haríamos cuando hacemos un electro, que vemos cómo se va desplazando a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, lo que es el tejido celular subcutáneo y la musculatura lo veríamos como esta zona de aquí que correspondería con la zona del mar, porque esta imagen clásicamente se llama imagen de orilla de la playa. Luego, la línea pleural lo veríamos como esta zona más hiperecogénica y lo que es la arena de la playa correspondería con la zona pulmonar, ¿vale? Pues esto es una imagen normal. Veríamos que con la respiración de nuestro paciente pues veríamos esta imagen de orilla de la playa, ¿vale? Luego, puesto aquí, que también es útil, aunque luego los compañeros van a explicar, José Luis Saldaña va a explicar esto también, lo que es el pulso pulmón. Normalmente, cuando las dos pleuras se tocan, que es lo normal, y tenemos al paciente en acné, así que dijéramos, retenga usted el aire. O, por ejemplo, imaginaros un paciente que tengamos intubado y lo tenemos intubado selectivamente en el bronquio derecho y no sabemos si el izquierdo que no ventila es que tiene un neumotora o es que no está el tubo, está selectivo en el lado derecho. Veríamos en la ecografía, sí, está selectivo en el lado derecho, en el lado izquierdo veríamos un pulso pulmón, que vemos esto, si os fijáis, corresponde con los latidos del corazón. Aquí también se insinúa en esta imagen, ¿vale? Y entonces, esto nos indica que una pleura se toca con otra. Y entonces, si una pleura se toca con otra, porque vemos ese movimiento del corazón, como que la sangre late, entonces se refleja en la imagen a nivel de la línea pleural. Con esto descartamos que en ese sitio el paciente tenga un neumotora, porque si se están tocando las dos pleuras, evidentemente ahí no hay ningún espacio que esté ocupado por aire, ¿vale? Bueno, la declaración del consenso de antes del artículo que os he puesto al principio, porque básicamente siempre nos hemos dedicado a describir el movimiento pleural, pero ahora quiere que nos mojemos un poco más, que por lo menos, que no solo digamos si hay deslizamiento o no, sino que también describamos un poco lo que vemos. Por ejemplo, en esta línea pleural, evidentemente veríamos deslizamiento, pero aquí hay muchas más cosas. La declaración, que no la voy a explicar porque luego son las exposiciones de los compañeros, ¿vale? Pero la declaración nos dice que nos mojemos un poco más, que vemos si hay integridad, que en este caso no la hay, veis que hay zonas que perdemos la integridad de la pleura, si el grosor es normal, en fin, una serie de cosas que deberíamos describir si las vemos, ¿vale? Es más, nos dice que la miramos en milímetros. Bueno, en tal caso, aunque la miramos, el consenso no nos dice cuántos milímetros es normal o no. Entonces, bueno, por lo menos que si la podemos mirar en un área que nos parezca extraña o lo que sea, pues que tiene aquí milímetros, ¿vale? Bueno, ahora pasamos a los artefactos que son estáticos. ¿Os acordáis que veíamos dinámicos y ahora pasamos a los estáticos? Y entre ellos, el principal es la línea A, que es el principal patrón que vemos en una ecografía pulmonar normal. Y son unas líneas hiperecogénicas paralelas a lo que es la línea pleural que corresponde con el artefacto de reverberación de esta, ¿vale? Es decir, que si nos damos cuenta es como si la línea pleural se fuera repitiendo a lo largo de la profundidad de la imagen. De hecho, si midiéramos estas distancias desde el borde de la piel hasta la línea pleural, veríamos que más o menos mide lo mismo, o sea, que conforme fuéramos poniendo profundidad o que se fuera difuminando la imagen, veríamos línea A, ¿vale? Esto es un patrón de normalidad, un patrón normal tendría deslizamiento pleural y líneas A en lo que es nuestra imagen, ¿vale? O nuestro corte. Aquí ya con vídeo para que lo veamos, vemos nuestra línea pleural, vemos el deslizamiento en nuestras líneas A paralelas a la línea pleural hasta el fondo de la imagen, ¿vale? Os dejo la imagen normal para que la podáis ir comparando unas con otras. Otro vídeo diferente de otro paciente para que nos vayamos acostumbrando, nuestra línea pleural con su deslizamiento y las líneas A paralelas hasta el fondo de la pantalla, ¿vale? Luego, dentro de los estáticos también tenemos las líneas B. Yo no las veo tan estáticas, esto habría que replantearse a lo mejor, cambiarlas dentro de la clasificación, pero bueno, como básicamente hacemos las fotos, por eso las describirá como líneas estáticas, pero realmente son líneas hiperecogénicas que ahora, a diferencia de las anteriores, son perpendiculares a la línea pleural, ¿vale? y parten en ellas, esta sería la línea pleural, parten de ellas y van hacia el fondo de la pantalla y van borrando las líneas A que se encuentran a su paso. Esa es la definición principal. La describen en la literatura porque se parece a una cola de cometa, a un láser, en fin. Ya aquí la literatura y la poesía con las imágenes, pues, pero son descripciones para que las entendamos mejor y las veamos y las reconectamos, ¿vale? Decía que yo creo que son dinámicas porque es que se mueven con la respiración y ahora lo veremos en los vídeos como las líneas tienen su movimiento. Aquí vemos otra, en esta imagen se ve más clara nuestra línea pleural y nuestra línea B que borra. Esta sería la línea A que tendría que pasar por aquí, pero nuestra línea B la borra y llega hasta el fondo de la pantalla, ¿vale? Aquí otra más fina que parte de la línea pleural, igualmente va borrando las líneas. Cinco minutos, Antonio. Vale. En estas imágenes, igualmente, pues, esta sería una imagen normal en la que vemos alguna línea B porque la normalidad es que veamos hasta tres líneas B por campo, que no es anormal. En esta, que normalmente coinciden con diferentes fisuras o cambios en lo que es los lóbulos pulmonares, ¿vale? Y aquí vemos otras líneas B que no son normales, que eso le corresponde a los compañeros explicarlas, ¿vale? Que normalmente, pues, veis que tienen más de tres por campo, en fin, y tienen unas características determinadas. Luego, finalmente, lo que buscamos en la línea normal es la presencia de derrames pleurales o no. Y nos vamos a los senos costofrénicos. Haríamos unos cortes parecidos a los del SPAS. Vamos, parecidos. Totalmente, si os acordáis de la exploración de SPAS, nos diríamos a lo que son las ventanas hepáticas, las plénicas. Haríamos, le diríamos al paciente que cogiera aire profundamente. Nos guiaríamos con la imagen del diafragma. Este es el diafragma, esta línea hiperecogénica que está por encima del bazo en este caso. Y vemos una imagen que, con deslizamiento, que esta sería la línea pleural, al coger imagen, al coger aire, nos borra esa imagen de donde nosotros tenemos el traductor. Esto se llama el signo de la cortina y esto indica normalidad, ¿vale? Que no hay un derrame pleural. Aquí la vemos en movimiento, está igualmente la misma imagen de antes, normal, a diferencia de esta que vemos que no aparece el signo de la cortina. No nos borra la imagen hiperecogénica del diafragma, ¿veis? Pues aquí, evidentemente, hay un derrame, ¿vale? Otra igual, para que vean diferentes tipos, todo esto lo van a explicar los compañeros. Pero simplemente para que nos hagamos la imagen normal. Y yo simplemente puntualizar, que yo no entiendo una valoración pulmonar normal, bueno, normal o anormal, sin hacer una valoración ecopulmonar. Es decir, para decir realmente si todo está bien, en un paciente con disnea nos tendríamos que fijar en lo que es unos cortes de corazón. Por lo menos, ver la función ventricular izquierda visualmente evaluada. Ver patrones de sobrecarga de ventrículo derecho o no, que normalmente no los tiene, que todo esto yo lo expongo, pero para futuras exposiciones, ¿vale? Que no es el caso de hoy. Y una relación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo que nos descarta una serie de patologías para poder decir que la ecografía es normal, ¿vale? Bueno, ¿y cómo escribimos una ecografía normal en la historia química? ¿Cómo lo podemos describir? Pues mira, primero empezamos por la pleura, decimos que existe un delictamiento pleural conservado en todas las ventanas de exploración y que nuestra pleura es de morfología y grosor normal, ¿vale? Luego, describimos el patrón, que normalmente si es normal estamos hablando de que tenemos un patrón predominante de línea A en todas las ventanas de exploración, ¿vale? Que sería un patrón completamente normal y simplemente descartamos o describimos la ausencia de derrame pleural, que es como lo pondríamos. Ausencia de derrame pleural con conservación de signos de la cortina en ambos senos cotocenténicos. Y si ya le queremos poner sobresaliente a nuestra descripción, que es completamente normal, pues diríamos que nuestra función sistólica del ventrículo izquierdo, valorada visualmente, es normal, como es el caso de la imagen, que ya digo que no la vamos a explicar. Que nuestra relación de ventrículo derecho-ventrículo izquierdo es también normal y que no hay signos de sobrecarga del ventrículo derecho, ¿vale? Con ello tendríamos una descripción totalmente normal. Simplemente unos consejillos para que os salga la imagen. Tenéis que buscar la perpendicularidad total de lo que es las costillas. Sabéis que las costillas, incluso como se van abriendo, tenéis que, porque como no lo encontré la perpendicular, no esté la imagen totalmente perpendicular, vais a perder el deslizamiento pleural y vais a perder la línea A. Y ya os vais a empezar a liar de la imagen que tenéis delante. Y luego, el último consejo que os doy es que tengáis mucho cuidado, lo que más lía son las bases. Si nos vamos a estos planos posteriores, tenéis que iros acostumbrando que cuando nos movemos por aquí, cuando tenemos el estómago de nuestro paciente lleno, vais a empezar a ver derramas y eso que no son, imágenes que no son. Igualmente, nos puede despistar el hígado por aquí, que parece que hay una hepatización del pulmón y tal. Cuando tengáis dudas, os vais a los planos de, sobre todo en esta zona, os vais a los planos de lo que es el EFAS y corresponde correctamente con las áreas que queremos explorar. Luego, que hagáis corte en movimiento en esta zona, sobre todo, que no solo simplemente poner el traductor en esta zona y punto, sino que os desplacéis para buscar posibles consolidaciones subpleurales. Y que simplemente daros el consejo de que describir una coagrafia pulmonar en la historia clínica es una seguridad para nosotros. Es decir, que si el paciente luego ha tenido un test en el momento en que nosotros lo hemos visto, pues no había ningún signo que nos sugeriera eso. Y que también es una seguridad clínica para el paciente, porque lo mismo se ahorra muchas pruebas diagnósticas y pérdida de tiempo que no lo necesita. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado la exposición. Pues nada, Manolo. Pasamos al siguiente ponente, si os parece bien. Muchas gracias, Antonio. Magnífica exposición. La verdad que entran ganas de hacer eco con lo fácil que os lo has puesto. Yo solamente quería decirte una cosita, lo del murtiélago. Yo no veo el murtiélago, por más que lo busco. Pues no sé si os puede servir alguno también de apoyo. Yo veo las costillas, veo lo otro, me lo he aprendido. Y bueno, ahí estoy luchando como todos con... Esto es hacer manos, no es otra cosa. Hacer manos, manos, manos. Y hacer muchas ventanas. Y al final las ventanas salen, ¿vale? El murtiélago, oye, es que tradicionalmente... Pero que el murtiélago, buf. Antes se usaba la sonda conde, la conde, la dominal, que además que se ve muy bien la coagulación pulmonar con ella. Entonces, da la imagen más fácil del murtiélago. Yo, fíjate, por eso ponía lo del avestruz, se parece a lo del avestruz. Yo veo otro animal, no te voy a decir cuál, pero vaya, yo el murtiélago no lo veo. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, pues pasamos a la segunda ponencia, patología pleural, neumotórax y derrame pleural en ecografía clínica, de José Luis Saldaña, que es médico del Servicio Provincial de Málaga, también compañero de nosotros, del Tiro de 61. Os recuerdo que las preguntas y respuestas se contestarán. Ya he visto que hay algunas preguntas, pero al final las contestamos, ¿vale? Os invitamos a formularlas. José Luis, todo tuyo. Muy bien, buenos días. Bueno, pues buenos días. Soy José Luis Saldaña, como me ha presentado Manolo. Muchas gracias por la invitación para hablar. Y bueno, pues yo voy a empezar a hablar de la utilidad de la ecografía pulmonar en el derrame pleural y en el neumotórax. Pues empezaremos por el derrame pleural. Vamos a ver primero unos signos ecográficos y haremos un caso clínico para ver cómo de útil puede sernos la ecografía. Fijaros, en el derrame pleural, la ecopulmonar es muy superior a la radiografía de Tora. Es decir, detecta líquidos a partir de 20 mililitros y con más de 100 tiene una sensibilidad del 100%. En contra de la radiografía, ¿no? Fijaros, hace falta para ver esos pinzamientos que buscábamos siempre en la radiografía, pues más de 200. Tiene una precisión diagnóstica del 93%, comparado con la radiografía y con la escultación, pues bastante superior. Una sensibilidad y una especificidad sobre el 95%. Incluso la pleura, a veces se ven mejor algunas cosas que con la tomografía. Esto en un futuro no muy lejano, pues hacer una Tora cosentesis diagnóstica o terapéutica que no sea ecoguiada, pues será una cosa muy sorprendente, ¿no? Será prácticamente toda ecoguiada. Bueno, pues ¿dónde vamos a buscar el derrame? Pues como el líquido siempre tiende por la gravedad y se para abajo, pues lo vamos a buscar en estos puntos. Como ha explicado bien Antonio, la ecografía pulmonar, pues tenemos que valorar unos signos normales, que son los que cuando nosotros ponemos la sonda en una ventana, pues vamos buscando una cosa que nosotros ya sabemos que es normal y todo lo que no sea eso, pues será patológico. Entonces, el signo de la cortina, si veis esto es el hígado, esto de aquí es el diafragma y en la inspiración, cuando uno coge aire, baja el pulmón, esto es la cabeza, esto es los pies, baja el diafragma y se mete el aire. Como el aire no transmite en las ondas ecográficas, pues se borra todo. Ese es el signo de la cortina. ¿Qué vamos a ver cuando encontramos un derrame pleural? Pues, aparte de que no vamos a ver ese signo de la cortina, es decir, aquí no nos borra en la inspiración el órgano abdominal ni el diafragma, que es esta línea hipercoica, y además aquí vemos claramente todo esto negro, que esto no debería estar ahí. Esto es derrame pleural. Se ve muy fácil. Y a veces vamos a ver esta imagen de aquí, que es la puntita del pulmón actelectaseado, ahí como nadando en este líquido pleural, que es lo que se le ha llamado signo de la medusa. Otro signo que nos podemos encontrar es el signo de la espina. Fijaros, aquí tenemos el diafragma, el órgano abdominal, que el hígado o el bazo, depende del sitio donde estemos, la cabeza, los pies, como siempre, nuestra marca a la izquierda. Y fijaros, todo lo negro esto, que esto es anecoico, pues es el líquido pleural, un derrame pleural. Aquí tenemos el pulmón, ahí parece que no se ve el signo de la medusa, porque parece que el pulmón está como pegado, ahí al diafragma. Y lo que quiero que os fijéis son, en esta parte de abajo, estas imágenes que son las vértebras torácicas. Esto, cuando hay un pulmón normal aireado, como los ecos aquí se pierden, porque el aire no conduce los ecos, pues esto no se ve. Pero sin embargo, como aquí hay líquido, pues deja transmitir, deja pasar los ecos y podemos ver lo que hay detrás. Fijaros, lo congelamos, fijaros, estas son las vértebras torácicas. Esto es un signo patológico. Hay una clasificación cualitativa del derrame pleural, porque la eco nos va a decir que hay líquido, pero el problema es que no nos va a decir exactamente qué líquido hay. Podemos orientarnos hacia un lado o hacia otro, pero no nos va a decir líquido exactamente. Entonces, cuando vemos estos derrames, como los que hemos visto, negros, anecoicos, pues normalmente son trasudados. Cuando ya no tienen esta ecogenicidad negra, pues van a ser complicados. Normalmente es sudativo, es el más típico, pues un derrame paraneumónico, una neumonía con un derrame plural. Los simples, pues, que vamos a encontrar, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca o un hemotórax, en los estadios iniciales, antes de que se coagule la sangre, que pasará ya a tener una ecogenicidad. Dentro de esto, a veces incluso vemos hasta tabiques. Ahora lo vamos a ver. Fijaros, en esta diapositiva vemos todo esto, que es líquido pleural. Aquí tenemos el diafragma. Esto es una imagen estática, no es un vídeo. Y fijaros que ya no es negro, ya no es anecoico. Esto ya tiene una densidad. Entonces esto ya es un derrame complicado. Que sea sangre, que sea líquido purulento, pues no lo puedo saber. Y fijaros, ¿no? Este es el líquido anecoico en el derrame. Fijaros, este derrame plural tabicado totalmente, ¿no? Es un derrame complicado. Podría ser un empiema, por ejemplo. Y bueno, pongo aquí que incluso hay una fórmula para calcular el volumen de líquido. Que no creo que esto ya escapa a esta presentación, pero para que lo sepáis. Bueno, pues vamos a ver un caso, cómo podemos aplicar esto a algún caso clínico. Pues fijaros, un paciente de 75 años que nos aviso por una disnea de hace 6 horas. Como antecedentes, hay un paciente hipertenso, un poquito de sobrepeso y cuando llegamos, pues está sentado con una taquimnea y dice que esto es la primera vez que le pasa. Cuando lo evaluamos, está un poco taquiméico, la saturación es normal y lo que descubrimos es que tiene una fibración auricular en el monitor. Tiene una tensión normal, establemos dinámicamente y en el electro vemos una FA a 160. No hay signo de hipertrofia del ventrículo izquierdo, no hay alteración de repelización. Metemos en la historia y vemos que tiene un electro reciente en ritmo sinusal. La exploración no tiene edema, tiene un hormigio vesicular conservado y en la excultación cardíaca está rápido. Entonces, bueno, pues como diagnóstico en principio una fibración auricular con repelización ventricular rápida de nuevo, en principio anticoagularíamos y en este caso, pues vamos a elegir la estrategia de control de ritmo. Podríamos elegir la control de frecuencia, pues bueno, vamos a poner que elegimos el control de ritmo farmacológicamente y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué fármaco usamos? Esto muchas veces nos lo he preguntado porque hay algunos que no se pueden usar cuando hay insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, pues preguntamos al hombre si tiene disnea, lo exploramos. Pero bueno, ahora es verdad que tenemos nuestra herramienta, nuestra eco. Vamos a buscar a ver si tiene derrame plural. Y, ¡jolín! ¡Ostras! Fuera de broma, imaginaros que lo exploramos y en el emitor, en la base izquierda, nos da esta imagen y vemos la base derecha también y imaginaros que también vemos una imagen parecida. Dice, ¡ostras! Pues este paciente que parecía que estaba muy sano y tal, pues parece que tiene ahí un derrame plural. Entonces, pues quizás aquí en este caso, si vamos a hacer la fleca inida o la propafenona, pues quizás el tema de que puedas tener una insuficiencia cardíaca, pues quizás tendríamos ya que decantarnos a lo mejor por el vernacalán o incluso la amigotarona. Entonces, aquí sí que la ecografía nos ha ayudado y nos ha cambiado la hipoterapéutica. Bueno, pues el siguiente tema, el neumotora. Como antes, vamos a describir unos signos, vamos a ver un algoritmo muy simple y vamos a hacer un par de casos clínicos. Como, bueno, el que mandó este a rayos. No digo nada. Bueno, pues en el neumotora, fijaros, la ecopulmonar respecto a la radiografía de toras, fijaros qué sensibilidad del 90% comparada con la radiografía de toras. Es que es una barbaridad, la especificidad prácticamente igual, pero es que el tiempo que se tarda la ecografía en hacer es muy poco. La ecografía pulmonar se hace muy rápida y cuando tiene un poco de manejo es que se tarda casi lo que se tarda en ocultar. ¿Dónde vamos a buscar el aire? Pues como el aire normalmente tiende a subir, pues lo buscaremos en los campos superiores. ¿Y qué es el primer signo que tenemos que valorar? Esto ya lo ha contado Antonio, no me voy a entretener mucho. Buscaremos esa, poniendo nuestra sonda perpendicular a las costillas, intentaremos ver esta línea hiperecogénica, que es la línea pleural, y vamos a buscar este movimiento de hormiguitas que ha dicho Antonio, que es el deslizamiento, o sliding, que dicen los ingleses. Fijaros, ahí tenemos la línea pleural, y si fijamos, ahí hay ese movimiento de hormiguitas, con los movimientos respiratorios. Otra imagen, vemos ahí que parece que ahí hay ese movimiento de hormigas. Aquí tenemos otro, a veces es más claro, otras veces cuesta un poquito más verlo, a veces hay que hacer un poquito de zoom en la imagen para aclararnos, pero si nos fijamos bien, hay un movimiento ahí de hormiguitas, así horizontal. En el modo M que ha dicho Antonio, pues a veces, bueno, nos puede ayudar, a veces nos puede liar más. Veríamos en este corte, este es el signo de la arena de la orilla de la playa, veríamos la pared torácica, la línea pleural, y todo esto el pulmón normalmente aireado. Aquí, por ejemplo, con esta sonda, que es una sonda plana, se ve un poco mejor. La arena, que es el pulmón bien aireado, la línea hiperecogénica, que es la pleura, y la pretorácica. Os voy a contar a otro signo ahora, que es el signo de pulso pulmón. Antonio ya lo ha referido, y es un signo cuando un paciente hace una apnea, o en nuestro caso nos va a ser de utilidad para posibles intubaciones selectivas, porque en el pulmón que no le llega el aire, que normalmente es el izquierdo, como sabéis, pues no va a haber deslizamiento, claramente, pero vamos a poder ver un movimiento que es un poco más vertical, que es sincrónico con los latidos cardíacos. Vamos a ver si somos capaces de verlo. Fijaros aquí, pom, 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 pom. No hay un movimiento ahí horizontal muy claro, pero es verdad que si nos fijamos bien, hay un movimiento un poco para arriba con los latidos. La ausencia de deslizamiento pleural, pues esto va a ser siempre patológico. No quiere decir que sea 100% un neumotora, ojalá, porque hay más entidades que lo pueden dar, después hablaremos de ellas. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues fijaros qué fácil se ve. Fijaros la línea pleural. Aquí no se mueve, aquí no hay hormiga para nada. Es que se ve fácil, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto con una sonda plana. Fijaros, hay que fijarse muy bien en la línea, porque a veces lo que se mueve es el ecógrafo. Los que ya sabéis que hacéis eco, a veces mantener el ecógrafo en el mismo punto sin mover la imagen nada es muy difícil, pero si nos fijamos, estamos pendientes solo de esta línea, fijamos que no se mueve. Ahí parece que tenemos dudas, pero cuando se calma un poco la imagen, ahí no se mueve, no hay hormiga. Otra imagen, fijaros, en la línea pleural, ahí no hay hormiga, no se mueve. Si ponemos el modo M en ese punto, pues veríamos una imagen tal como esta, que ya no hay arena, ni hay, es todo como un código de barras, ¿no? Fijaros, un signo que se llama signo del código de barras de la estratosfera. A veces nos puede ayudar, pero como ha dicho Antonio, a veces también incluso nos puede liar un poco. Bueno, voy a hablar de otra imagen que está en el algoritmo, esto lo darán en la charla posteriormente, ¿no? Pero de patología intestinal sobre todo, pero como está dentro del algoritmo nuestro, pues, quiero que la veáis, ya ha dicho Antonio, que son estas líneas en cola de cometa verticales que salen de la línea pleural y borran todas las líneas, ¿eh? Son muy fáciles de ver. Y por último, os quiero contar el último signo que es muy importante, que a veces no podemos encontrar. Si veis aquí, aquí hay un neumotoras y es un neumotoras simple porque aquí se acaba. Entonces, imaginaros este neumotoras de aquí, todo esto negro es neumotoras. Pues fijaros, si nosotros, nuestro ecógrafo, escaneamos ese punto, aquí las dos pleuras están juntas y aquí están separadas. Entonces, ¿qué podríamos encontrar en la ecografía? Pues fijaros, aquí hay hormiguitas y aquí, esta parte de aquí, no se mueve. Esto de aquí es el punto pulmón. Esto de aquí es el punto pulmón. Y este punto es 100% específico para neumotoras. Si vemos eso, tenemos un neumotoras. Fijaros, aquí las hormiguitas aquí parado. Esto es 100% un neumotoras. Vamos a ver el algoritmo. Pues, como resumen, ¿qué tenemos que valorar? Pues, para cuando vamos buscando un neumotoras, nos sospechamos, pues primero, si hay deslizamiento o el pulso pulmón este que os enseñé. Deslizamiento, pues nuestras hormiguitas en la línea pleural, si vemos eso, 100% no hay neumotoras en esa zona de escaneo. Si no hay, pues, no puedo decir que es un neumotoras, pero bueno, ya voy, ya tengo, voy sospechando, ¿no? ¿Qué tengo que valorar al siguiente? Si hay líneas B. Estas líneas B que hemos enseñado de colas de cometa, que son muy fáciles de ver, es más de tres por campo, porque si hay estas líneas B, 100% tampoco es neumotoras. Después, pues si no hay deslizamiento y no hay líneas B, vamos a buscar el punto pulmón. El punto pulmón, si lo encontramos, pues como he dicho antes, 100% es un neumotoras. Y si no hay deslizamiento, no hay líneas B y no encuentro el punto pulmón, pues ya tendré que ver otras herramientas. Si tengo una alta sospecha clínica, pues seguramente se trate de un neumotoras, aunque a lo mejor quizás en otros casos haya que hacer alguna prueba. Cosas que pueden dar que no haya deslizamiento ni líneas B y no encontremos punto pulmón. Pues aparte de, por ejemplo, un neumotoras muy grande, si el neumotora es muy grande y cubre todo el pulmón, no vamos a encontrar pulso pulmón porque las dos pleuras van a estar despegadas en todas las zonas del pulmón. Pero, por ejemplo, hay otras entidades, por ejemplo, la telestasia o un paciente con una neumectomía o con bullas, pues la intubación selectiva, pues nos puede dar que no haya deslizamiento ni líneas B. Cinco minutos, José Luis, como mucho. que no haya justicia. Perfecto, pues venga, vamos a empezar por el primero de los casos de neumotoras. Pues en un domicilio nos llaman que acudamos porque una señora pues se ha caído y ha tenido una contusión en el costado. No tiene ninguna alergia, nada, es una persona sana y cuida de su madre que está encamada. Entonces, cuando llegamos está entumbada con mucho dolor en el costado, una responación superficial y taquimédica. La exploramos, está a 25 respiraciones, una saturación de 98, un poco taquicárdica y la tensión un pelín alta, bueno, acorde al dolor, ¿no? Le duele cuando le tocamos, parece que no hay signos clínicos de fractura, lo ocultamos y parece que ventila bien. Entonces, bueno, pues esto clásicamente pues una contusión de la parilla costal, le pondríamos una algesia y la mandaríamos al hospital seguramente pues para que le hicieran su placa en medios propios o una retegulla de... Bueno, pero bueno, ahora como tenemos nuestra herramienta pues no nos cuesta nada cogerle el ecógrafo y hacerle un escaneo. Entonces, imaginaros que a esta persona la escaneo y digo, venga, pues vamos a empezar ese pulmón que le duele que sea... Y lo voy a escanear y veo que aquí hay hormiguitas, sigo explorando el pulmón en las zonas que os ha dicho Antonio, veo que hay hormiguitas, hay deslizamientos, sigo, veo que hay deslizamientos y ya completo y veo que hay deslizamientos. Entonces digo, bueno, pues todo el pulmón parece que hay deslizamientos. Esta paciente no tiene un neumotor, entonces quizás la podríamos dejar en la casa con analgesia y la paciente pues se ahorraría de ir al hospital, estar ahí unas cuantas horas y dejar a la madre sola, sin cuidar, o tener que buscar a alguien, todos estos problemas que a veces hay que nosotros no somos tan conscientes, ¿no? Hasta cuando lo sufrimos. Bueno, pues hacemos el último caso, un accidente de tráfico, parece una salida de vía de una moto y en el suelo no hay mucha información. Cuando llegamos, pues un paciente joven en el suelo tiene un casco que parece que tiene una raja, bueno, consciente y se queja de dolor en el costado. Aplicamos el algoritmo aquí X-ABCD y destaca pues en la B una respiración superficial a 30, parece que hipoventila un poco el hemitor a derecho, no parece timpánico, una saturación de 94, el pulso está lleno, está taquicárdico y la neurológica pues parece que, bueno, está todo bien, lo único que no se acuerda del episodio. Dentro de la UBI pues vemos que la cabeza está bien y nos detenemos en el tórax, parece que tiene una contusión, no hay heridas, le duele al palpada, parece que no hay movimiento de boleto costal y hipoventila, ¿no? Aunque la ocultación, como sabéis, es difícil, ¿no? Un poco taquicárdico, una saturación de 94 y, bueno, pues estas tensiones. Contusión torácica lo daríamos, ¿no? Y un posible neumotor, porque es verdad que parece que nos ventila ahí, en todo caso, simple. Inmobilizaríamos, pondríamos oxígeno, bueno, la última recomendación del país dice que cuando sea menos de 90. Analgesia y, pues, traslada al hospital. Hasta aquí, pues, como toda la vida de Dios y, pues bien, sin problemas. Pero imaginaros que el paciente empieza a deteriorar el nivel de conciencia en caída libre y de repente de un glasgo de 15 se nos pone en un glasgo de 6. Ahora es cuando nos acordamos de la raja esta del casco que no le habíamos hecho mucho casco. Bueno, y fijaros ya, dice, bueno, pues este paciente en un glasgo de 6 pues lo tengo que intubar para proteger la vía aérea. Ya nos dice aquí el país que, ojo, que si tenemos la sospecha de un neumotor aunque sea pequeñito pues se nos puede complicar. Entonces aquí viene siempre la duda, ¿qué hago? ¿Lo pincho antes? ¿Me tiro al ruido y lo pincho antes? O lo intubo y veo sí con la evolución pero ahora tenemos nuevas herramientas que nos pueden ayudar en este caso. Entonces, pues, bueno, esto como es un trauma entraría dentro del protocolo de FAS que nos viene a cargo de esta sesión pero bueno, nosotros vamos a escanear el pulmón que es donde tenemos las sospechas. Y fijaros, empezamos a escanear el mitórax izquierdo que es el que no le duele porque yo me acuerdo que los otros ritmos decían primero mírale el oído que está bien y después el oído que le duele. Pues, hacemos lo mismo y vemos este deslizamiento normal. Y ahora vamos al que le duele y empezamos a escanear y dice, ostras, pues es verdad que aquí donde no ventilaba con la ocultación no tiene deslizamiento. Y seguimos el escaneo no hay deslizamiento tampoco. ¡Buah! ¡Ostras! Venga, sigo. escaneando y en todo el pulmón me encuentro que no tengo deslizamiento. Incluso le hago un modo M y parece que esto es un código de barras de esto. Entonces, me acuerdo del algoritmo y digo, bueno, pues si no tiene deslizamiento no hay líneas B que no hemos visto. No he encontrado el punto pulmón. No puedo decir 100% que tengo neumotoras. Pero es verdad que clínicamente mi sospecha era muy dirigida y pues esto casi seguro que va a tener un neumotora, un paciente de 35 años sin antecedentes con una contusión y todas estas imágenes tiene que tener un neumotora y además grande porque no encontró el punto pulmón y escaneó todo el pulmón. Entonces, quizás aquí sí nos ayudaría y antes de intubar pues deberíamos pincharle y hacerle una punción y pincharle neumotora y después intubarlo. Entonces aquí nos habrá ayudado a adelantarnos y quizás no esperar a lo mejor intubar esperar la evolución que se ponga mal pues aquí sí que nos ha ayudado la ecografía. Y bueno, pues la presentación ha terminado. Ahora hay un par de preguntas que yo creo que dan tiempo y que os saldrá ahora el cuestionario en... Os voy a poner una imagen y después la pregunta vosotros la podéis con el mismo zoom la podéis contestar. Pues fijaros bien en esta imagen y lanzamos la pregunta pues fijaros ¿qué signo patológico podemos ver en la imagen? Signo de murciélago de la espina ausencia de deslizamiento o punto pulmón. Se ven más cosas pero hay uno muy claro. Podéis mover el cuestionario y las preguntas cada uno en su ordenador la puede desplazar para poder ver la imagen por si se le ha quedado encima. Bueno, pues estupendo ¿no? Lo habéis visto muy claro la inmensa mayoría ¿no? El signo de murciélago es una imagen de normalidad y no sale esto es el escaneo en las bases el signo del murciélago sale cuando escaneamos entre las costillas no aquí es que es difícil pero no es esta imagen el signo de murciélago y en la ausencia de deslizamiento tampoco lo veríamos aquí en las otras zonas de escaneo. Venga y ahora vamos a ver este vídeo y y sobre este vídeo lanzamos la segunda pregunta viendo la pantalla pues aquí puedo afirmar que el paciente tiene un neumotora porque hay deslizamiento que el paciente tiene un derrame pleural que el paciente no tiene un neumotora en esa zona o que en esa zona tiene líneas A es muy fácil si acordáis del algoritmo damos 20 segundos más que están aún contestando y cuesta un poquito más a lo mejor no es tan fácil por eso le vamos a dar 20 segundos más que todavía están contestando en realidad un poquillo bueno bueno pero también hay un un gran porcentaje de aciertos como el paciente lo que hemos visto en ese vídeo es que tiene líneas B si nosotros encontramos líneas B ya tenemos seguro de que en esa zona no hay un neumotora tendrá otra cosa que ahora la vamos a ver con las siguientes posiciones pero un neumotora no bueno pues muchas gracias ya por mi parte he terminado y muchas gracias por la atención y espero que os haya sido útil pues muchas gracias José Luis estupendo los casos clínicos y las imágenes la verdad que en algunos cursos que he estado no ponen tantas imágenes como tú has puesto ha sido un lujo casi todas están sacadas casi todas de nuestros ecógrafos y los casos también son yo me voy a mira me vas a permitir una licencia sobre lo que has dicho vale con el ánimo de ayudar a algunos compañeros que a lo mejor están empezando o lo mismo saben más que nosotros el diferenciar entre fácil entre fácil y simple vale para mí la ecopulmonar la ecopulmonar la veo simple pero no fácil lógicamente tiene una curva de aprendizaje muchísimo más corta muchísimo más corta que la ecocardíaca y de hecho con poca no me sale mismo el número pero con pocas ecografías pulmonares ya tienes cierta destreza pero lo de fácil y difícil pues cada cada uno pero sí es cierto que la ecopulmonar es simple no tiene una gran cantidad de imágenes ni que no es complicada vale por si le puede ayudar a algún compañero bueno pues el siguiente y te repito me he permitido la licencia vale contigo pero que no te hayan molestado mira la siguiente ponencia es de Virginia que ella es la responsable regional del grupo de ecografía y bueno nos va a hablar sobre el síndrome interstitial en ecografía pulmonar la vacía es la hola buenos días yo os voy a hablar del síndrome interstitial en ecografía clínica bueno la insuficiencia respiratoria es uno de los principales demandas que tenemos en emergencia extra hospitalaria y el síndrome interstitial abarca la mayoría de estas patologías que van a producir disnea aunque el diagnóstico diferencial incluye radiografía y TAS de tora en la última década el uso de la ecografía ha dado un cambio radical debido a que el ultrasonido a pie de cama POCUS es seguro preciso y se da en tiempo real y ya no se concibe ninguna exploración física sin incluir la pulmonar la imagen ecográfica de pulmón va a ser un complemento de la historia clínica la exploración física y el resto de pruebas in situ que ya tenemos para hacer un diagnóstico certero el síndrome interstitial es una alteración que se da en el espacio alveolo-intestitial hay un engrosamiento de los sectos interlobulillares y un acúmulo de líquido extravascular como los lobulillos de mayor tamaño están en la perifería del pulmón tocando la pleura vamos a ser capaces de verlo con el ecógrafo porque el 95% de estas patologías van a rozar la pleura y los artefactos que producen nos van a permitir visualizarlo la fisiopatología de este engrosamiento o acúmulo de líquido extravascular pues puede ser por edema pulmonar de causa hemodinámica por alteraciones en las presiones hidrostáticas como ocurre en la sobrecarga de líquidos en la insuficiencia cardíaca pero también en la arritmia valvulopatía o cardiopatía isquémica por alteraciones de la permeabilidad como ocurre de forma directa por lesión directa en la contusión pulmonar o el síndrome de distrés respiratorio agudo también puede ser por neumonías o neumonitis que hacen un infiltrado inflamatorio o por fibrosis pulmonar donde se acumula el tejido fibrótico y va proliferando todas estas abarcan unas 200 patologías estas 200 patologías van a provocar que el icógrafo transmita el artefacto de reverberación que se llama en líneas B que ya hemos visto con los compañeros ¿vale? sabemos que cuando hay líneas A el ultrasonido como encuentra aire choca con la pleura y hace un artefacto de reverberación en espejo que son las líneas A cuando hay líquido ese el ultrasonido rebota con el líquido varias veces y ocasiona unos artefactos de reverberación en varias direcciones verticales que se llaman líneas B eso lo tenemos claro hasta ahora ¿no? Daniel Linchenstein define las líneas B y las utiliza este artículo desde el año 96 habla de las colas de cometa entonces para el diagnóstico del síndrome alveolo-intesticial y en las últimas recomendaciones en las recomendaciones perdón del año 2012 ya son recogidas 70 declaraciones en cual incluye las líneas B para diagnóstico seguimiento pronóstico y demás del síndrome alveolo-intesticial sabemos todos que son artefactos hiperecoicos en cola de cometa que parten de la línea plural que ocupan toda la pantalla todo el espacio de Merlin borran las líneas A y son dinámicas con la respiración y están muy bien definidas es necesario que sepamos cuantificar o por lo menos de modo visual ver la cantidad de líneas B que hay en la zona a explorar las líneas B pueden estar separadas 7 milímetros se ven perfectamente que habla de edema intersticial cuando están más juntas con menos separación de 3 milímetros hablamos de edema alveolar o cuando están totalmente juntas y no hay separación entre ellas que son las líneas descoalescentes es el patrón más grave como ocurre en el síndrome de distrés respiratorio agudo y además podemos contarlas por campo más de 3 nos dicen que son patológicas y más de 2 zonas en cada emitora serían bilateral este artículo de Russell del año 2021 compara profesionales que acaban de iniciarse en la ecografía de pulmón con ayuda de inteligencia artificial con ecógrafos que tienen eso sabéis que el cosmos lo tiene en ecocardio y lo compara con los expertos haciendo una similitud con poca experiencia y pocas y pocas imágenes llegan a alcanzar el mismo nivel que los expertos aquí veis líneas B de 7 mililitros de separación también llamadas líneas B1 la relación de aire y fluido esta gráfica la hemos visto más de una vez nos habla en el neumotor hay un 100% de aire en el pulmón en el pulmón normal un 98% y tenemos estas imágenes con el surfactante que vemos debajo de la pleura y en el síndrome intersticial empieza a verse la línea B a partir del 95% de aire y el resto de líquidos fluidos hasta imaginaos el 100% que puede tener el derrame plural como nos ha enseñado José Luis luego podemos ver la progresión del edema el edema intersticial con líneas B de 7 milímetros separadas van las líneas aumentando y llega a ser un síndrome alveolar el alveolo está ocupado o el pulmón blanco con líneas B coalescentes es fácil de comparar las imágenes porque no vamos a tener tecnología todavía como para hacer el contagio por nosotros es necesario que el médico que está mirando las imágenes sepa si hay mayor cantidad de líneas B o menor a simple vista se ve yo creo que se ve pero no es solo una imagen este artículo de Volpichelli del año 2006 hace referencia también a la utilización de las líneas B o el ecógrafo pulmonar en el síndrome alveolo-intesticial pero esta actualmente este congreso del 2021 ya habla de que es un método no es solo una herramienta de imagen es un método diagnóstico puesto que nos permite hacer precisión diagnóstica con estas líneas B que muestra el empeoramiento de la función respiratoria como hemos visto en esos tres vídeos luego nos va a dar el pronóstico y nos va a dar una respuesta al tratamiento si nos da tiempo y en el trayecto si tenemos trayecto largo cuando empezamos un tratamiento podemos ver cómo disminuye en el caso de un edema agudo de pulmón el consenso de 2022 de agosto de este año hace referencia en varios de sus apartados a las líneas B hace referencia a este contagio del que estamos hablando no solo depende de la visualización depende del ecógrafo que tengamos depende del software que tengamos sino de la configuración que hagamos de la ganancia la profundidad como luego veremos y de la microestructura pulmonar que tengamos previamente no es lo mismo un pulmón patológico previamente que un pulmón sano que enferma hace un cambio en la distribución opacial de los artefactos de las líneas B ya habla de homogéneo y heterogéneo de focal o bilateral y con o sin gradiente gravitacional y por primera vez como ya ha dicho Antonio en el punto 13 de estas 20 declaraciones habla de lo factible y útil que es en la medicina prehospitalaria y que cualquier paciente con diner aguda hay que hacer un primer enfoque diagnóstico incluyendo el ultrasonido de pulmón estas son las 20 declaraciones que tiene el consenso habla de la interviagencia artificial como hemos dicho pero que hay que tratarla con prudencia porque a veces en su idea de ayudar puede confundirnos que hay que extender los protocolos a todo el mundo todos tenemos que tener muy claro cuáles son los protocolos de pulmón por ejemplo el blue para ir descartando cuál es nuestra patología la que tenemos realmente las líneas B cuáles son su origen habla también en el punto 4 de la declaración número 4 de la línea pleural y de las consolidaciones hay que empezar por ver si hay deslizamiento como está la línea pleural en la exploración y ver si hay consolidaciones cuáles son las características de las líneas B que ya la hemos visto que se puede utilizar para el monitoreo como hemos dicho para el pronóstico para ver la evolución del tratamiento que debemos aceptar el ultrasonido de pulmón para el diagnóstico igual que se utiliza en el ecocardio o lo utilizan los ginecólogos redefinen los términos de ultrasonido los 10 signos de ultrasonido de pulmón que se puede reevaluar repetidamente aunque con prudencia y que hay que extenderlo al máximo de zonas sabemos que tenemos 6 zonas a explorar en cada pulmón a veces con 2 es suficiente no es necesario pero que se puede al máximo que cada paciente en sus circunstancias nos dé tiempo hay que precisar las consolidaciones si las vemos ya nos ha hecho Antonio nos ha hablado Antonio de si se pueden utilizar en atención primaria es súper importante hacer diagnósticos para introducir al paciente en el sistema sanitario igual que es muy fácil en emergencias como la estamos demostrando el examen en cualquier punto de atención es útil la ecografía de pulmón además la técnica hay que adaptarla a la situación clínica del paciente como hemos dicho a veces se puede explorar más zonas a veces menos en un EFAS si hay un traumatismo torácico empezaremos por la zona de pulmón o el tora además se utiliza para la función diafragmática en las UCI debemos tener muy claro cuáles son los signos de neumonía del cual nos hablará Adriana Gil en la ponencia que viene a continuación y se debe incluir la formación en ultrasonido de pulmón a todo médico incluirlo en los planes de estudio del grado de medicina y se van y se están utilizando las imágenes en remoto para consultas para enviar a sitios lejanos esto son las declaraciones las declaraciones hablan de una nueva distribución por ejemplo las patologías que nosotros vamos a ver más frecuentemente es el edema agudo de pulmón la contusión pulmonar el síndrome de distrés respiratorio agudo neumonías y fibrosis pulmonar esta distribución cambia en cada uno de ellos pues estas características por ejemplo el edema agudo de pulmón pues sabemos que son homogéneas bilaterales y que tienen gradientes porque normalmente empieza el acúmulo en zonas inferiores y posteriores en la contusión pues son heterogéneas porque veremos líneas B pero también veremos líneas A en líneas A en la zona focal y sin gradientes en la zona del traumatismo el síndrome de distrés respiratorio del agudo es la lesión más grave pulmonar y puede presentarse dependiendo de la etiología desde lesiones directas como neumonías por broncoaspiración contusiones a lesiones indirectas como pueden ser sepsis y entonces puede ser cualquier patrón hemogénea heterogénea focal bilateral con o sin gradiente nos puede demostrar ¿vale? es un poco el más complicado también es el más grave las neumonías pues van a mostrar un patrón heterogéneo focal y no olvidar nunca que la localización son ser posterolateral hay que explorar siempre los PLAS la fibrosis pulmonar puede ser heterogénea bilateral y en las zonas posteriores inferiores aunque por ejemplo las sarcoidosis o las silicosis están en los lóbulos superiores recordar la distribución de este nuevo consenso de las líneas también nos habla de que tenemos que tener en mente un protocolo para ir descartando las patologías pues desde el primero de Daniel Lynchstein a cualquier protocolo modificado este de Jacob Avila al que utilizamos en el proyecto EPECOEN incluir pulmón la exploración pulmonar incluir corazón incluir vena cava si es posible y miembros si sospechamos otra patología pero el BLU es muy factible para la exploración del pulmón nosotros nos quedamos con este protocolo que ya lo habéis visto en la formación obligatoria de este año de el protocolo BLU modificado realizado por la doctora Adriana Gil que después de hacer el XABC la historia clínica de la exploración tenemos que usar el ecografía de pulmón integrarlo en toda la clínica hay deslizamiento plural predominio de líneas B que es lo que van a tener todas estas patologías pues vamos a ver si es bilateral o focal y vamos a seguir el algoritmo homogénio-terogénio como hemos visto ya ¿de acuerdo? si es contusión si es síndrome si es fibrosis o es el edema agudo de pulmón pero estas patologías que todas tienen líneas B también tienen otras diferencias porque ¿cómo las vamos a distinguir? pues está claro que el edema agudo la neumonía o la contusión o el síndrome de distrés son agudos y la fibrosis pulmonar tiene una presentación crónica el número de líneas B son abundantes en muy numerosas en el edema agudo de pulmón y en el síndrome de distrés inferiores en el neumonía y contusión la fibrosis pulmonar puede presentar líneas escasas o muy abundantes incluso hay pacientes que tienen muchas líneas B pero no tienen disnea porque están adaptados porque es de progresión crónica también la distribución que hemos dicho en la diapositiva anterior pero además tiene otros signos que nos ayudan a distinguir las patologías por ejemplo el edema agudo de pulmón puede tener derrame plural y alteraciones cardíacas puede tener la disminución de la facción de eyección del ventrículo izquierdo las neumonías igualmente pueden presentar broncograma o derrame y en el FAS puede tener otro tipo de patologías también por eso hay que hacer el FAS completo en caso de un politrauma puede tener patología cardíaca o no inclusive el síndrome de distrés respiratorio o la fibrosis pulmonar lo tenemos para distinguir tenemos la anamnesis tenemos la historia clínica y además de los hallazgos ecográficos ya llegamos al diagnóstico para realizar esto pero hay errores que se pueden cometer como hemos hecho referencia antes debemos utilizar la sonda correcta nosotros no tenemos problemas vamos a utilizar la sonda sectorial que es la que se utiliza en medicinas hospitalarias porque es multifunción además no podemos estar cambiando de sonda dada las circunstancias de nuestro trabajo usar un prese correcto utilizaremos el prese de pulmón aunque el paciente intentaremos si el paciente es obeso vamos a tener una serie de complicaciones pero vamos a empezar siempre por el prese de pulmón en cuanto a la profundidad y la ganancia que hablaba el consenso de cuidado con cometer errores modificando profundidad y ganancia este artículo de Luna Gargani nos habla de cuando ver mayor cantidad de líneas B de forma acertada porque si aumentamos la ganancia o la disminuimos como veis en las imágenes pueden confundirnos con un pulmón blanco con líneas coalescentes si la aumentamos la ganancia o si la disminuimos pensar que tiene menos líneas B el artículo dice que en la en la profundidad de 12 a 18 centímetros y con una ganancia del 50% el acierto o la realidad de la línea es del 94% además no podemos olvidarnos de las ventanas como hemos dicho antes utilizar la ventana de cuerda si utilizamos más ventanas porque no estamos seguros nunca olvidar la posterolateral evitar las costillas nos impedirán la sombra de las costillas nos va a impedir ver lo que haya debajo la localización de la sonda poner la sonda correctamente es muy importante y si las líneas B son cardiogénicas o no si es un edema agudo de pulmón cardiogénico la ecografía cardíaca nos va a ayudar muchísimo si hay signos de insuficiencia contractilidad ¿vale? la función del ventrículo izquierdo está deprimida nos va a ayudar Manuel me ponen las preguntas la 3 y la 4 ¿Hola? ¿Manuel? bueno voy a seguir con los casos clínicos estoy en ello estoy en ello estoy en ello no te oía que a veces no porque estoy con un ordenador con el otro y tardo un poco la pregunta 3 esperamos bueno bueno ahí está ¿estáis viendo la pregunta número 3? es muy facilita las características que tienen las líneas B hay que reconocerlas fácilmente ¿vale? están contestando Virginia vale 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 Virginia, ahí tiene la respuesta. Sí, pero ahora no puedo sacar esto de aquí. ¿Qué es lo que necesitas? Quitar el puntero para poder cerrar las preguntas que me han salido a mí también. Sí, pero ahora tienes ahí las respuestas, el porcentaje de respuestas. El porcentaje de respuestas, pues claro, son artefactos de revelación en Cora de Cometa y verticales que llegan hasta el final, ¿vale? Un 93%, no está nada mal. Muy bien. La 4, ¿no? La 4. Un paciente con disnea y que presenta múltiples líneas B, ¿qué característica nos hará pensar que es un edema agudo de pulmón? ¿Distribución focal o heterogénea de líneas B, pleuroirregular o distribución bilateral y homogénea de las líneas B o consolidación y subplegular? Fácil, ¿no? Utilizando los protocolos lo tenemos claro, la distribución. ¿Cuál sería un edema agudo de pulmón? Unos segundos que aún me están contestando. Muy bien, pues distribución como hemos dicho anteriormente, bilateral y de líneas homogéneas, ¿vale? Porcentaje muy importante. Estamos aprendiendo, Virginia. Bueno, 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 lo tenéis claro. ¿Ves cómo no es tan complicado? Bueno, los casos clínicos que vamos a ver a continuación son casos clínicos nuestros. Cinco minutos, que vamos tarde. Sí, sí, los casos clínicos son nuestros, ¿eh? Y las imágenes son compartidas por muchos compañeros de Andalucía que me han facilitado sus imágenes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este señor, el primer caso, 82 años, nos llama por disnea a las 5 de la mañana. No tolera el licúbito. Este señor es hipertenso y diabético, es autosuficiente, vive solo. Lleva una semana que parece que no camina bien porque tiene una lesión en el tobillo. Pues, como es disnea, siempre utilizamos la ecografía de pulmón. Mientras mis compañeros toman la constante, me dicen que está hipertenso, que satura 89 y que está un poquito, se ve, la frecuencia respiratoria está aumentada, le hacen el estro, ¿vale? Está febril y veo que desde zonas posteriores e inferiores, mientras ellos utilizan el resto, y en las zonas superiores, todas es un patrón de líneas B homogéneo. Parece que, pues, diciendo que esto es un edema agudo del pulmón. Hago la ecocardio, lo que tiene, el señor tiene la fracción de eyección deprimida. Tengo claro que es un tratamiento, también empieza con el tratamiento de edema agudo del pulmón. Me están diciendo que estoy en la primera fase, en el edema intersticial, no estoy ni en el alboreal ni tengo un pulmón blanco, ¿vale? A lo mejor, si el trayecto de llegada al hospital es largo, podré ver la progresión, si no, lo verán ellos en el hospital, ¿de acuerdo? En el edema agudo del pulmón, por lo tanto, podemos utilizar la ecografía del pulmón para el monitoreo. Aquí veríamos cómo disminuyen las líneas anteriores que tenía el paciente, irían disminuyendo con el tratamiento de plectivo. La ecocardio, como hemos dicho, o valoración de la vena cava inferior, ¿de acuerdo? Si se colapsa o no, por la respiración. ¿Otro caso? Pues, por ejemplo, un accidente de bicicleta, el chico que es de 26 años esquiva un animal y cae. Cuando llegamos, pues tiene dolor torácico, erosiones externas, tras realizar el X y ABCDE, las constantes son normales, un poquito taquicárdico, saturación de 96, ventila. No nos deja casi explorar la contusión costal izquierda y el flanco izquierdo y realizamos un EFAS. Me voy primero al tórax porque es donde él se está quejando y veo líneas A en el derecho y líneas B en la zona 3-4 del izquierdo. El resto del FAS es normal. Yo lo doy por positivo porque tengo una contusión, sospecho una contusión pulmonar, pero es que además al tener líneas B me está descartando en la zona de exploración donde están las líneas B, me está descartando el neumotor así. Siguiente caso, una señora de 42 años, nos avisan porque no se despierta, está inconsciente. La señora, cuando llegamos, está caquística, con sudorosa, taquicárdica. Nos indican allí ya que la señora abusa de heroína, en la noche anterior nos confirma que había estado fumando heroína, que es UBIH y que no se trata. Al intentar revertirla, la señora, el nivel de conciencia mejora, pero no la saturación. Nos dicen que la familia, la semana anterior, todos habían dado positivo en COVID, pero ella no. Le hacemos el test y sale rápidamente positivo el test. Y le hago la eco de pulmón y encontramos líneas B y A, líneas B en patrón de líneas B coalescentes, casi todo el pulmón, toda la zona, nos habla de pulmón blanco. Creo que esta señora está presentando un síndrome de estrés respiratorio agudo y está en esta fase. Requiere oxígeno, tiene alteraciones de líneas B coalescentes, o un patrón grave de líneas B. Esta señora terminó en la UCI, nosotros la tratamos con CEPA, al mejorar el nivel de conciencia más, entramos por la zona COVID, terminó en la UCI y falleció. Este caso es de una señora de 65 años, hipertensa, que es positiva en COVID dos semanas antes y se aísla en su domicilio ella sola. Refiere que tiene fiebre desde hacía dos días y que le cuesta trabajo de moverse por la casa. Cuando llegamos, pues con toda la paracernalia del COVID y demás, le dije póngase que le voy a explorar el pulmón, por la zona posterior empezamos. Y al ocultar, escucho ya crepitante, así que cogí el ecógrafo. Con el ecógrafo, pues vemos zonas de condensación subpleural. Pero la señora tiene las constantes bien, el resto del pulmón, sus líneas A, ¿vale? Vemos dos zonas que tiene condensación. Esta señora hizo el tratamiento en domicilio, las constantes estaban bien, muy dinámicamente estables. La señora hizo su tratamiento, está en el grado de evolución del síndrome provocado por COVID-19, está aquí. La señora está en el segundo escalón, la relación está estable, con pocas líneas B, con consolidaciones subpleurales, pudo hacer el tratamiento en domicilio. Este paciente de 76 años, que de vez en cuando utilizaba los bronco... los inhaladores y los corticoides por bronquitis, vive solo, es fumador de hacía 20 años, dice que está como acatarrado en las últimas semanas y que ya no se encuentra bien, que le cuesta respirar a movimientos por la casa. Hacemos el test de COVID, es normal, es negativo, satura 97, las constantes... Perdón, la saturación 93, la frecuencia 97, afebril y las constantes normales. Al hacer la eco de pulmón, vemos líneas A, vemos líneas B, vemos pleura irregular en varias zonas. Parece que tiene un patrón crónico. El señor encuentra la historia de un patrón crónico, así que lo trasladamos en el hospital. En el hospital, la placa, pues da una imagen de fibrosis pulmonar, que posteriormente, como entró en estudio por neumologías, le hizo el TAP, y el señor tenía una fibrosis pulmonar idiopática. Luego nos sirve para iniciar el diagnóstico. De ahí la importancia en el punto de atención, la ecografía, hacerla en el punto de atención. Así que llegamos a las conclusiones de que el ultrasonido de pulmón nos permite hacer el diagnóstico defidencial en el síndrome intestinal, todo lo que tenga líneas B, que hay que tener en cuenta los pifos para mejorar los resultados que obtenemos, que siempre hay que conocer el contexto del paciente, adaptarnos a ese concepto para integrarlo todo, y que las imágenes ecográficas van a apoyar también el pronóstico y la efectividad del tratamiento. Lo único que nos queda es practicar, practicar y practicar. Todas lo dicho aquí está en internet y tenéis aquí las referencias, vídeos de los congresos y demás. Y quería terminar con esta cita que nos dice que la vida es un eco, que lo que envías regresa, que lo que siembras cosechas y lo que das obtiene. Así que démosle a nuestros pacientes la mejor asistencia posible. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Virginia. Unos casos clínicos súper estimulantes y que creo que a partir de ahora hay que practicar más a la ex. Yo el primero, que yo me meto en el saco. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Virginia, y excelente exposición, igual que el resto de compañeros. Creo que estamos, yo estoy disfrutando, no sé los demás, pero yo estoy disfrutando y aprendiendo. Bueno, la última ponencia lo va a hacer nuestra compañera Adriana, Adriana Gil Rodrigo. Ella es médica de urgencias del Servicio Hospitalario del Hospital General de Alicante. Y nada, lo mismo que te dijo Fernando, pues te damos todas las gracias por estar aquí y sabemos que nos ha apoyado mucho para que estemos donde estamos a día de hoy. Va a hablar sobre patología para enquimatosa pulmonar y consolidación. Todo tuyo, Adriana. Y gracias. Gracias. Bueno, primero de todo, gracias al comité organizador por darme de nuevo la oportunidad de compartir este rato con vosotros, que para mí es un lujo. Gracias a los que aguantáis y asistentes esta última charla. Y si os parece, comparto la pantalla. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Veis la charla? Vale. Bueno, pues como decía, yo os voy a hablar de la consolidación pulmonar, de la patología para enquimatosa. Vale. Ya hemos hablado de los patrones A, B y toca el patrón C. Hace ya unos años surgió este primer consenso. Todos ansiábamos unas nuevas recomendaciones. Irrumpió en nuestras vidas la COVID-19 y han tenido los expertos que acelerar y darnos esas 20 recomendaciones que os decía Virginia sobre el uso de los ultrasonidos en el ámbito pulmonar. Es un consenso compuesto por un panel de aspectos clínicos, físicos, ingenieros, que como veis intentan sacar el máximo partido de una técnica como esta. Nosotros os propusimos este protocolo Blue Modificado atendiendo a estas nuevas definiciones que han tenido en cuenta en agosto del 2022 para que le podáis analizar poco a poco cada una de las ramas. En concreto, el patrón de consolidación, aunque en un primer momento podamos pensar que constituye esa imagen sólida del parenquima pulmonar también podemos encontrarlo asociado a otros patrones como por ejemplo en la imagen líquida que ofrecen imágenes de derrame pulmonar e incluso en patologías aéreas como en el caso de la neumonía. Vamos a ir desgranándolo poco a poco. Porque os queréis, porque quede claro realmente a qué responde este patrón, fisiopatológicamente se produce un desequilibrio entre ese cociente aire líquido que nos va a permitir con el ecógrafo ver imágenes diferentes a un patrón pulmonar con aireación normal. Es característico, son característicos dos patrones, el primero de ellos es el patrón traslobar y veis una imagen como esta en la que veremos corresponde a patologías con una afectación severa de todo un segmento o un lóbulo pulmonar y ecográficamente destaca el llamado patrón de hepatización pulmonar o tisulaic que es el que tenemos que tener claramente en mente a la hora de hablar de consolidaciones translobales. Podemos incluso encontrar patrones de bronco grama aéreo como el que veis en las imágenes ese punteado hiperecogénico. Otro de los patrones fundamentales hablando de consolidación es el supleural y en este caso así como en el anterior destacaba el patrón de hepatización aquí lo más característico es ese patrón de fragmentación pleural o red sink que traduce que hay una afectación periférica y que en muchos casos cuando ésta crece puede encontrarse ese bronco grama aéreo. Aquí vemos una imagen en la que el pulmón está aireado pulmón perdón no aireado en la parte más periférica y el pulmón menos afectado que podría constituir ese pulmón aireado en las bases más profundas. Existen por tanto esos dos patrones claramente diferenciables como veis las imágenes son muy diferentes. ¿Qué novedades introducen los expertos del 2012 al 2022? Bueno pues con el COVID tuvimos que agudizar un poco más nuestros ojos clínicos y ecográficos y describen el patrón de preconsolidación en el que vemos como hay artefactos verticales focalizados de los que hablaba Virginia que además se compaginan y se mezclan con patrones horizontales que podrían constituir esas líneas ya conocéis las líneas SAS la pleura empieza a irregularizarse como veis aquí no es una pleura totalmente lineal y esto puede corresponder a una situación preclínica pacientes prácticamente asintomáticos. Si dejamos avanzar esta entidad y viéramos al paciente horas más tarde o incluso días más tarde crecerían esas líneas B focalizadas la pleura se mellaría mucho más y se volvería más irregular y finalmente obtendríamos imágenes de claras consolidaciones subpleurales como las que veis aquí en el que realmente distinguimos ese patrón de fragmentación pleural las líneas B van creciendo hasta hacerse confluentes como decía Virginia y vemos ese patrón de consolidación claramente subpleural y es importante identificar estos signos es importante en el primer punto de atención y aquí las guías también son claras debemos incluirlo como una primera aproximación diagnóstica en nuestros pacientes consulten por disnea o cualquier sospecha de patología respiratoria ¿por qué? porque realmente la sensibilidad y esto es un trabajo hay unos cuantos más pero uno de ellos ya de hace unos cuantos años en los que se refleja que claramente las sensibilidades están mucho muy por encima de otras pruebas como las que empleamos a veces de manera indiscriminada como la radiografía torácica una de las entidades más estudiadas y de mayor interés es la neumonía la consolidación de la neumonía puede tener afectación parenquimatosa y afectación pleural hablamos de afectación parenquimatosa cuando nos encontramos imágenes de consolidación traslobar como esta imágenes en las que también vemos llegamos a ver broncograma aéreo y aquí en el clip de vídeo veis este punteado hiperecogénico y veréis como también en estos casos podemos encontrar un patrón intersticial me detengo un poco en el broncograma aéreo porque es uno de los signos en los que hace especial hincapié las guías de 2022 en la radiografía torácica es fácil ver esas columnas de aire dentro de un parenquima consolidado en la ecografía también el broncograma aéreo podemos verlo en forma de punteado hiperecogénico móvil o inmóvil en función de cómo se desplace ese aire que hay dentro del pulmón colapsado a lo largo de la respiración esto nos descarta una telectasia obstructiva porque sí que pasa aire por dentro de ese pulmón colapsado cuando esto evoluciona y ese aire es sustituido por líquido y el alveolo se ocupa de secreción o de material inflamatorio se produce lo que conocemos como broncograma fluido que si veis aquí una columna de aire una columna negra aquí en estático pues puede corresponder a un paso más allá de un cuadro inflamatorio infeccioso dentro de la neumonía también encontramos el conocido como patrón intestinal del que ya os ha hablado Virginia que suele acompañar a este patrón de consolidación como veis aquí artefactos verticales y en algunas ocasiones aquí vemos claramente que la pleura está fragmentada pero incluso puede haber alguna cantidad de derrame esto son todo lesiones como veis que acontecen por debajo de la pleura cuando dejamos avanzar esta entidad se generan imágenes como esta y aquí pues igual que habéis visto en la presentación de José Luis podemos cuantificar y sobre todo describir de forma cualitativa esa cantidad de líquido que está ubicada por encima del diafragma como hemos visto la neumonía forma parte de una de las entidades claras y puede como veis mezclar tanto patrones de consolidación traslovar como patrones de consolidación supleurales a nivel de de las consolidaciones supleurales la conclusión es otra de las entidades claras y que tiene un valor importante para ella debemos de valorar el contexto clínico siguen siendo consolidaciones que acontecen por debajo de la pleura y que pueden estar o no asociadas a neumotores y como última entidad de las consolidaciones supleurales se encuentra el infarto pulmonar característicamente se localiza a nivel de las bases a nivel posterior y lo hace en forma de consolidación supleural de tipo hipocogénico en forma poligonal a veces puede incluso diferenciarse un pequeño drame pleural que corresponde a esa pérdida de vascularización y esa acumulación del surfactante de forma triangular y perfectamente delimitada y esto ocurre así porque anatómicamente las arterias basales adoptan trayectos más rectos a nivel posterior y en la zona más baja cuando vemos imágenes como esta las guías del 2022 nos dicen que podemos usar el contraste intravenoso algo que de momento escapa de nuestras posibilidades lo que no tenemos de lo que no tenemos ninguna duda es que con sospechas como estas a nivel pulmonar como decía Antonio en la primera intervención tenemos que buscar otras ventanas porque en muchos casos son pacientes que tienen estabilidad respiratoria y sin embargo a nivel ecocardiográfico podemos ver ya datos como veis en este clip ecocardiográfico de sobrecarga de cavidades derechas o incluso podemos llegar a determinar una causa y poder empezar un tratamiento valorando las extremidades inferiores como veis en este clip en el que realmente vemos una ocupación intraluminal que ya nos puede dar la clave para comenzar una terapia en el campo de las traslobares aquí tenemos tres entidades además de la neumonía otras dos entidades claves las atelectasias y los tumores imágenes como estas claramente pues demuestran que hay una afectación de todo un segmento lobular se trata de un paciente con una atelectase las atelectasias podemos encontrar atelectasias de tipo compresivo o atelectasias de tipo obstructivo ecográficamente podemos encaminarnos a una u otra en función de los hallazgos asociados a la atelectase en este caso en el caso de las atelectasias compresivas van a ir asociadas a una cantidad moderada severa de derrame pleural el pulmón lo encontraremos atelectasico poco aireado se reventilará con la inspiración e incluso lo hará de forma parcial cuando podamos llevar a cabo una toracocentesis en el caso de las obstructivas aquí vemos que la cantidad de derrame pleural es escasa o incluso está ausente vemos que la consolidación es más homogénea podemos ver o no broncograma pero es verdad que si hay una obstrucción completa no veremos ese punteado móvil de broncograma aéreo que nos está demostrando que el aire camina dentro de un pulmón colapsado y en este caso característicamente no volverá a reventilar durante la inspiración veis dos clips como estos en los que corresponden a un paciente con una neoplasia pulmonar aquí claramente vemos que la neoplasia está asociada a un contenido líquido de derrame y en este caso el contenido es menor como veis aquí pues la imagen de este clip es difícil diferenciar si se trata de una neoplasia o de una telectasia y esto todavía sigue siendo un reto y el consenso del 2022 tampoco nos da una clara solución es necesario un estudio con tomografía computerizada de nuestros pacientes y ya desde el minuto 1 y vosotros en vuestras unidades podéis ir enfocando en el diagnóstico y el estudio que un paciente con estas imágenes precisa lo mismo si nos encontramos imágenes como esta y este es un clip tomado en la pared pleural y aquí vemos las costillas y la pleura con una amalgama que difiere mucho de las imágenes que os ha brindado José Luis y efectivamente pues hay una masa ahí que debemos estudiar con otras pruebas de imagen porque la ecografía todavía tiene limitaciones en este aspecto ¿qué nos dicen las guías o el consenso de estos últimos meses en este sentido? pues que podemos recurrir al contraste intravenoso porque en función de la distribución de este podemos llegar a determinar si estamos ante un paciente con una telectasia o si por el contrario puede tener una entidad maligna que explique las imágenes ecográficas ¿cómo funciona la ecografía con contraste? se infunde contraste intravenoso y lo que pretendemos estudiar es cuánto tarda el contraste en difundir a nivel del paréntema pulmonar como aquí veis empieza la imagen a generar una imagen hiperecogénica en torno a los 5 segundos de la infusión ¿esto qué nos lleva a decir? que cuando la captación sea precoz que ocurran estos primeros 6 segundos que la captación sea mantenida más allá de un minuto y que forme un paréntema homogéneo estaremos ante una imagen compatible con la telectasia y si por el contrario la captación es tardía no hay un lavado el lavado es rápido perdón y este contenido es más heterogéneo puede tratarse de una neoplasia pulmonar y esto es así porque las arterias bronquiales son las que nutren de forma habitual las neoplasias pulmonares y esto hace que capten de forma más tardía y las arterias pulmonares son las que generan el aporte vascular de las atelectasis esto explica que las neoplasias generen una captación tardía heterogénea y que por el contrario de las atelectasias la captación sea precoz homogénea y que no se genere un lavado de contrasto tan rápido como digo todavía quedan muchos estudios para demostrar y probablemente esto no sea tan no esté tan a mano en nuestras unidades pero sí que tenemos que tener claro que debemos de funcionar con un protocolo que nos permita llevar a cabo un manejo diagnóstico desde el minuto uno os propongo dos preguntas en materia de consolidación pulmonar porque tengáis claro los patrones con los que habitualmente trabajamos la primera pregunta dice así todas las siguientes entidades pueden dar una imagen de consolidación traslobar excepto una de estas antelectasia neoplasia pulmón infarto pulmonar periférico o neumonía le voy a dar un par de segundos antes de sacarla vale Adriana porque ha habido algún compañero que me ha dicho que no podía desplazar las preguntas para que sepan bien lo que a lo que se van a lo que se enfrentan vale pues damos paso están contestando ahí tienes las respuestas vale vale pues bueno como decís el 63% de vosotros efectivamente un infarto pulmonar periférico no genera una imagen como esta esto es una consolidación traslobar en la que hay una afectación de todo un lóbulo y la afectación periférica no se corresponde con una imagen como esta os presento el caso clínico que corresponde a la pregunta número 6 lo protagoniza una mujer de 34 años que consulta por un dolor pleurítico con disnea mínimos esfuerzos saturación como veis una pulsoximetría de 95 sin signos de trabajo respiratorio aunque presenta una frecuencia respiratoria elevada y refiere que ha estado ingresada en días previos la auscultación nos parece normal y a la exploración evidenciamos los siguientes clips ecográficos esto es la cara anterior hemos explorado las zonas como nos ha dicho Antonio y nos vamos a la cara posterior concretamente a la zona en la que ya se queda después de imágenes como estas ¿creéis que podría tratarse de un infarto pulmonar y miraríais otras ventanas ecográficas o pensáis que parece una neumonía habría que poner antibiótico de forma inmediata por el contrario ¿creéis que se trata de un patrón intestinal difuso o lo normal es que el resto del parenquima también esté afectado? Adri ¿puedes poner la diapositiva anterior que veamos las imágenes? gracias ahí tienen el resultado vale perfecto bueno casi un 70% de vosotros consideráis que se puede tratar de un infarto pulmonar podría corresponder a una imagen de neumonía es decir es verdad que en estos casos pues el contexto clínico es fundamental pero sí para los para vosotros y para el 37% restante que en la pregunta anterior consideraba que también una consolidación traslobar podía verse en un infarto pulmonar periférico esta es la imagen característica del infarto pulmonar periférico una imagen poligonal supleural y que en muchas ocasiones se afecta de forma única respetando el resto del parenquima como conclusiones de este patrón es un patrón descriptivo no es un patrón diagnóstico puede ser de tipo como hemos visto supleural y traslobar existen números de entidades clínicas a las que podemos atribuir dichos hallazgos pero tenemos que tener claro que la ecografía debe ser el primer elemento exploratorio junto con la exploración física y es esencial el contexto clínico para la interpretación aunque ahora mismo estén en la mesa otros complementos a la ecografía como es el uso del contraste todavía queda mucho por investigar pero puede que llegue en algún momento a facilitar el diagnóstico diferencial entre las entidades que generan una consolidación pública muchas gracias por vuestro tiempo muy bien pues muchas gracias ya hay algunas preguntas que como los asistentes no las ven las voy a leer y algunas las voy a contestar porque están dirigidas al gerente pero está ahora mismo está con la dirección del personal SAS con el tema de la integración y no puede venir a contestarlas me ha enviado unas respuestas para que las dé en su nombre mira nos pregunta un compañero le habla directamente al señor gerente que ha dicho que hay 260 médicos formados en eco de emergencia pero que su experiencia en un curso donde solo puede tocar el ecógrafo por tres periodos de diez minutos no se siente mínimamente formado ni capacitado para la toma de decisiones según las imágenes obtenidas además también hace referencia al uso de la historia clínica digital de movilidad para la sincronización de imágenes y dice que a día de hoy trabajar con las actuales tablas en Sevilla es una tortura pone entre paréntesis dicho cariñosamente y por último pregunta que si el centro de emergencia sanitaria 061 tiene pensado algún tipo de beca o ayuda para pagar los clarísimos cursos de eco que hay en el mercado como os digo son palabras de don Fernando y nos comenta que formar de manera avanzada a 260 profesionales no es algo fácil pero que son conscientes que la formación es una toma de contacto en estos 260 médicos la formación que se ha dado y en cuanto a la práctica in situ en los cursos es inviable adquirir 35 ecógrafos para cada curso pero que se va a seguir formando a los profesionales en ecografía clínica con respecto a las tablets se han adquirido tablets nuevas y se van a seguir comprando según las necesidades y recordar también a todos que el centro de emergencia sanitaria tiene un presupuesto de 200 280 mil euros en formación que no tienen ningún servicio del SAS y se sigue luchando en que esto se mantenga y que por otro lado a los profesionales que colaboran activamente en los grupos de procesos se les beca para la formación de hecho esta semana hay 5 profesionales haciendo un curso de 40 horas en la escuela nacional de protección civil financiados por nuestro servicio y ofrece su correo electrónico para todo aquel que le quiera preguntar o ampliar información que está a su disposición ya sabéis que el correo es fernando.ayuso arroba junta de andalucía punto es por otro lado María José Luque que es la coordinadora del grupo de trabajo de ecografía y la subdirectora médica nos dice que ha habido becas para cursos externos de ecuadominal en todas las provincias pero que se han ofrecido lógicamente al inicio a los profesionales del grupo de trabajo de ecografía clínica esa es la respuesta que nos han dado desde dirección y gerencia y os repito y os remito a su correo electrónico yo por dar una pincelada en este sentido os puedo dar un poco mi experiencia personal hace años que me enfrenté a la ecografía clínica y bueno los cursos que he asistido prácticamente por un ecógrafo menos de 8 o 10 alumnos nunca he asistido ninguno las técnicas y las habilidades que desarrollas en un curso son muy pocas lo que si desarrolla es bueno pues las ideas sobre todo una metodología a la hora de explorar un paciente que cojas una metodología y la sigas y la única forma según todos los formadores o al menos todos los cursos que he ido que he ido a algunos ya todos coinciden en que la única forma es practicar 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 y hacer manos y hacer muchas ventanas sobre todo con pacientes sin patología y tener claro lo que es una imagen normal y poco a poco y porque la clásica ha dado Adri que es magnífica para mí que ya llevo algún tiempo con la eco la veo de bastante nivel y aquí ya sí que veo lo de fácil difícil lo veo diferente es más complicado pero bueno se puede empezar por las líneas B las líneas A la pleura en fin poquito a poco podemos ir avanzando pero que la única forma es es practicar ¿vale? y bueno si alguna alguien quiere hacer alguna pregunta más voy a leer que por aquí parece que han salido nos dicen desde mi punto de vista es solo una toma de contacto no estamos pagando actividades formativas en distintos grupos de procesos eso remito al gerente como digo no ha podido estar aquí podéis ponerle un correo electrónico no puedo contestar esa pregunta no es de mi competencia nos dice que damos las gracias por las respuestas otra pregunta en mi caso no he obtenido información de más cursos me he matriculado en Madrid practicar con alguien que te diga si lo hacemos bien mal o recta sí mira eso eso sería lo ideal hay un compañero que dice que lo ideal sería practicar con alguien claro eso es la residencia cuando haces la especialidad médica tienes una residencia nosotros desafortunadamente ya estamos en otra etapa laboral y profesional y la única forma de avanzar es formación por nuestra parte la empresa ayuda en lo que puede pero digo que voy a dar paso a Virginia que hablará mejor de este tema que yo se pueden solicitar rotaciones se pueden solicitar rotaciones y podemos rotar con especialidades que utilizan el ecógrafo en urgencias en medicina interna están utilizando el ecógrafo hasta en consultas de neumología reumatología lo que uno quiera aprender si es pulmón pero que se pueden solicitar vamos las rotaciones a los a los distintos hospitales de acuerdo efectivamente de hecho el 061 yo la he solicitado en alguna ocasión no para esto sino para otra cosa tiene incluso una especie de convenio colaboración con los hospitales incluso incluye un seguro para hacerlo de forma oficial para cuando vayas allí tengas algún problema esté descubierto o sea que esa línea muchas veces la hemos olvidado pero es muy buena muy buen apunte Virginia muchas gracias además tenemos el grupo Signal para compartir casos clínicos no se trata de compartir en esos casos ahí tenemos casi 80 personas de toda Andalucía no es compartir casos clínicos magníficos es para consultar cualquier tipo de cosa cualquier tipo de imagen ¿qué os parece esta imagen? ¿qué os parece este caso? no hace falta es que si tenemos un poquito de miedo a compartir porque las imágenes no son perfectas pues también las compartimos somos todos compañeros las imágenes que yo he puesto en mi presentación son de mis compañeros no son todas mías entre todos hemos hecho los casos clínicos y el grupo Signal está para eso muy bien Virginia mira hay otra pregunta al respecto que si podemos rotar voluntariamente si dan horas y si te asignan un tutor esa pregunta debes hacerla a tu director al director los directores de los servicios provinciales tienen la línea tienen la vía de acceso a las rotaciones por hospitales y te darán toda la información porque imagino yo solo conozco la de Córdoba imagino que en cada provincia y en cada hospital tendrán sus peculiaridades espero que esa vía está abierta hablar con el director y bueno ahí os darán la información necesaria yo quería preguntar una cosa más clínica técnica vale a ver si nos ayuda un poquito a sacar temas clínicos que es para lo que realmente hemos venido mira habéis hablado que cuando tratamos un edema agudo en pulmón que es una patología bastante prevalente en nuestro medio hay una forma de ver en el ecógrafo que el paciente va peor o va mejor me gustaría que explicarais alguno cuando yo tengo un edema agudo pulmón le hago la ecopulmonar y veo que tengo líneas B que tiene unas ciertas características que ya estoy viendo cuando el paciente va mejorando esas líneas B cómo evolucionan que disminuyen en tamaño en fin no sé si nos puede explicar cuál es el signo que nos da que estamos tratando adecuadamente al paciente pues yo por alusiones bueno es la separación entre las líneas tú ves lo vamos a hacer de forma visual porque no tenemos un ecógrafo con inteligencia artificial para el preset de pulmón entonces lo vamos a hacer nosotros de forma están muy juntas las líneas son las de 3 milímetros se van separando y la vemos cada vez en menor cantidad sabemos que la cantidad pues a partir de 3 4, 5, 6 líneas empezamos a verlas normalmente vemos más en los edemas agudos de pulmón el caso que he puesto es real y así suelen ser los edemas agudos de pulmón el otro día me mandaron uno de Córdoba este me mandó y vamos ella lo comprobó no se escuchaba nada y vimos esto y van separándose van separando y va habiendo más espacio entre líneas y escasez de líneas si tuviéramos trayectos largos al empezar el tratamiento lo veríamos nosotros en los trayectos cortos de ciudad no nos va a dar tiempo lo van a ver en el hospital y si grabamos las imágenes que tenemos dichas que las grabemos ¿vale? ¿de acuerdo? es importante grabarla para luego compararla y no adaptando a cuando las imágenes se manden a diraya pues ahí lo vamos a ver ¿de acuerdo? la disminución de línea la separación entre ellas y también perdona Virginia pasa un poco como cuando ocultamos un edema en el pulmón y vemos una respuesta o sea primero si el paciente está muy malito veríamos líneas B incluso en vértices y conforme va mejorando con el tratamiento pues veríamos lo que estáis diciendo el número de líneas y el grosor y veríamos que empieza a mejorar desde los vértices hasta la base que es lo último que veríamos cambio hacia mejor vamos igual que en ese aspecto se parece bastante a la ocultación empezaría la mejoría por arriba y lo último las bases fenomenal muchas gracias bueno si nadie tiene ninguna pregunta más estoy mirando el el espacio para tal fin esperamos un par de segundos mientras si alguien contesta una cosa Virginia ¿dónde podemos acceder a ese banco de imágenes que has dicho antes? ¿lo podías repetir? es una lo de los casos clínicos si para poder autoformarnos o repasar imágenes casos clínicos esto lo has dicho antes y yo no lo he oído no sé si es que es la aplicación que tenemos de Signal es una aplicación es más segura que cualquier Whatsapp y Telegram y cosas así y ahí compartimos casos con unas normas sin identificar pacientes y cómo accedemos te tienes que descargar la aplicación y solicitar y ya está en cuanto solicites al grupo de eco yo te admito vale nos identificamos con el nombre y la categoría eso te digo para que provincial porque ahí hay casos clínicos que los compañeros están exponiendo hay casos clínicos que los compañeros han llevado al libro de SMS que han sido aceptados y hay casos que se han expuesto ahí entonces el que quiera acceder primero te pone un correo no no directamente se descarga la aplicación sí vale se descarga y salen casos clínicos de eco pues nada si no hay ninguna cosita más a ver estoy mirando aquí si me queda algo nada hay algunos mensajes de agradecimiento de que están que en general hay mucho interés por la ecografía y nada daros la gracia a todos los ponentes y a los asistentes por supuesto si no esto no tenía sentido vale a vosotros así que nada buenas tardes a todos y intentamos descansar hasta luego chau 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 Gracias.